¿Cuáles son los Juegos Cevitas? Se están realizando los Juegos Cevitas, instancias locales. La verdad que muchos chicos participando. Recordemos que en esta ocasión Gabriel Barcheta es nuestro coordinador de esta instancia y la verdad que estamos muy contentos por recibirlos año a año. Los municipios se hacen cargo de esta instancia, así que estamos muy contentos por eso. Muy buena cantidad de chicos, aproximadamente 120 chicos están compitiendo en diferentes pruebas que incluye lo que es velocidad, saltos, lanzamientos y medio fondo. Más allá de que sabemos la problemática, el paro que hay en las escuelas, todo. Y bueno, que ahí nos está faltando un vario potencial de chicos que estén participando. Pero bueno, lindo porque se ven que están las series de velocidad colmada como las pruebas de lanzamiento y de salto. Bueno, después de esta instancia ya pasa lo que es la instancia zonal que ya van a estar la zona de lo que es el Valle, Madryn, Gaiman y así sucesivamente hasta llegar a la instancia provincial que va a ser en septiembre y ahí clasificatorio para los Juegos Nacionales de Evita en Mar del Plata.